Saludos al mundo. Somos el grupo latina Querían Onimush. Somos el grupo latina Querían Onimush. Somos el grupo latina Querían Onimush. Esto fue una enorme burla a la ineptitud con la que Obama maneja los asuntos de los Estados Unidos. Felicidades comandante Chávez. Ojalá el imperio gringo aprenda y tome mejores decisiones. La carta de Obama que está pidiendo un creditico. Anoche decían los Roberto que a Obama le van a dar ahora el premio Nobel de Economía. Ya le dieron el de la paz. Y decía una invitada que tenían ahí una escualidad, no sé qué, invitaron a una escualidad ahí al programa, humorista, ¿no? Decía, no, pero que no le quiten el de la paz. Que tengan los dos. Los merecen los dos. Ay, Obama. Somos Anonimush. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Esperanos.